El Circo Contemporáneo Presenta Ante la interrogante de qué tan difícil es relacionarse a una persona en una sociedad, El Circo Contemporáneo Danza Multidisciplinaria construyó la pieza Imposible Propuesta Nº 42, que se presentó en el Teatro Principal en Guanajuato Capital. Esta oferta coreográfica, que hace referencia a las relaciones interpersonales como uno de los factores más complejos entre los seres humanos y su desenvolvimiento social, fue presentada en el marco de las actividades del 45º Festival Internacional Cervantino. Daniela Jerez, Jorge Luis Salazar y Cintia Smolskowski fueron los protagonistas que ejecutaron a través de sus movimientos el discurso dancístico propuesto por el director y coreógrafo Mauricio Nava, que en gran parte de la presentación se valió de diálogos entre ellos. Esta compañía es una agrupación vanguardista que desarrolla el concepto de arte multidisciplinario con un lenguaje dancístico en combinación con el teatral, mostrando así un planeamiento innovador para quienes gustan de nuevas expresiones. Notimex. Es irrepetible, imposible, imposible, imposible andar por la vida sin articular un brazo. Por lo tanto, es prácticamente imposible que cualquier cosa sea imposible.